Música Yo sé bien mi amor que soy todo para ti Que no encontrarás a quien quieras como a mi Y te he demostrado de ser todo para mi Que ya sin mis besos tu ya no podrías vivir Por las cosas bellas que vivimos este amor Yo te pido amor que me vuelvas a besar Que me abraces fuerte y que sientas mi calor Como aquella noche que vibramos de pasión Música 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 Música